Presentamos hoy la página de Democracia Presupuestaria del Ayuntamiento de Córdoba democraciapresupuestaria.cordoba.es o bien navegando por la página web del Ayuntamiento, Ayuntamiento a tu Servicio. Queremos con esta página acercar el presupuesto a la ciudadanía de una manera gráfica y sencilla. El presupuesto engloba tanto ingresos como gastos, así queda reflejado en la página donde pueden verse estas dos vertientes del presupuesto a través de los años 2015, 2016 y 2017. Esta página cumple con el acuerdo de las 51 medidas de gobernabilidad, así como diferentes acuerdos para la aprobación del presupuesto. Se trata de tener toda la información para que la ciudadanía pueda participar en la gestión. Creemos desde la Escuela de Participación Ciudadana, desde la Delegación de Participación Ciudadana, que para poder manejar el presupuesto, para poder gestionar y poder participar en el mismo, es necesario tener toda la información, pero también una información accesible y transparente. Es una forma distinta de ver el presupuesto de todo ese desglose numérico que ya aparece en la página de transparencia. Es una forma distinta y, como hemos señalado, muy gráfica, a través de diferentes cuadros que, proporcionalmente, nos sitúan las partidas que tiene cada área y, dentro de ellas, qué engloba cada una de las partidas. Esperamos que esta página sea útil para conocer y manejar el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba.